Vamos a ver, le pongo contexto. PSG Talon se enfrenta a Pain Gaming. Pain Gaming es el equipo de la CB LoL, representante de Brasil. Es un equipo latinoamericano. Digo latinoamericano porque sí es latino, pero no es de la TAM, de la región latam, sino de la región brasilera. Y va contra PSG Talon. ¿Qué pasa? PSG Talon pierde la primera, literalmente pierde la primera partida. Parecía que Brasil iba a estompear. Y el señor Mapple, que es el mid laner, que en algún momento, si no me equivoco, juega en Europa, decide piquear su Akali. Y ojo acá, ojo al tejo. No quiero poner el sonido porque creo que tiene copyright. Entonces no voy a poner el sonido, pero lo vamos a castear nosotros. Saca Akali y lo que me llamó la atención es lo siguiente. Primero, jugó con el electrocutar. Yo casi nunca veo una Akali con electrocutar y menos en competitivo. Pero jugó electrocutar porque el electrocutar está bastante bien ahora mismo. Segundo, jugó con el teleport vacío sí. O sea, nunca lleve en Ignay, salvo que vaya a encontrar un champion que realmente te pueda ganar el 1-1 por curarse, como puede ser un Irelia o un Silas. Por lo general, Ignay es mejor opción. Y segundo, gente, tercero, no fue con el escudo de Doran, fue con la sortija contra un Yone. O sea, fue literalmente a decir, che, te voy a ganar la línea. ¿Me entienden? Eso me parece algo épico. Gente, me parece algo que está muy... Miren el daño que le hizo a Yone, pero también comió daño. El teleport para mí es 100% necesario porque quedas a entrar en niveles. Si vos llevas a Ignite, haces un intercambio, te quedas con poca vida, el rival baquea, vos también, y vuelve con teleport. Vos no, perdiste. Porque te va a sacar una wave que equivale a un nivel, va a sacar el nivel 6 antes, va a tener power supply antes, y si no querés pelear y decís, bueno, me quedo bajo torre, va a rotar. Y si rota, va a ganar la priority de la jungla y las otras líneas. O sea, que no tiene sentido llevar a Ignite. Salvo que vos vayas contra un champion, que vos digas, si no tengo Ignite, este me folla. Entonces es mejor dejar la priority, pero que no te folle, a tener la intentante en la priority y que te folle. En este caso yo creo que campeones como Zaylas debería ser una opción, o Irelia, con un Ignite, pero igual creo que el teleport es mejor. Creo que el teleport es mejor. Muestro el mapa. Perdón, gente, voy a correr mi cámara. La voy a poner acá, si quieren. La vamos a poner chiquitito. Y vamos a mostrar el mapita para que lo vean muy bien. De hecho voy a ponerle, para que no quede... Ahí, mira. El modo espejo, para que no quede como que estoy mirando a otro lado. Bueno, viene el primer ganqueo en la línea de top. Hay un Rumble contra un NAR. Es un duelo bastante difícil, la verdad. Rumble pega mucho, pero un NAR tiene rango. Entonces se define un poco en la forma en la que cada uno plantee la partida. Le quemaron el destello a Rumble, porque al final Rumble, para poder quemar a NAR, tiene que acercarse y ponerse a mele. Miren a Akali, utilizando la E para atrás, la técnica milenaria para hacer daño. No detonó el electrocutar, ahí lo va a detonar. Le sacó muchísima vida a ese Yone. Si tuviera Ignite, Flash, Ignite, chau, ¿no? Pero claro, no sabes vos que vas a llegar a ese punto. Yo recomiendo igual no llevar el Ignite. Es mucho riesgo para tan poca recompensa. Pero veo que Akali le está partiendo su madre a Yone. Yone empezó con el escudo de Akali con la sortija. Lo malo de la sortija es que no te cura tanto como escudo, pero lo bueno es que vale 50 de oro menos y te podés comprar dos pociones en vez de una. El tema es que no tenés que dejar que te baje mucho la vida. Yo le doy un tip, gente. Si van a jugar con la sortija de Dora, cuando la vida esté más o menos al 50%, tírense una poción. Si tienen más del 50% de la vida, no hace falta que tiren una poti, porque en ese minuto es muy difícil que te mueras si tenés más de la mitad de la vida. O sea, no te van a matar tan rápido. Y por otro lado, si vos la gastás cuando tenés mucha vida, para mí la vas a desperdiciar porque probablemente no te maten e incluso puedas tirar un back y ahorrarla para el siguiente duelo. Por otro lado, si tenés menos de la mitad de la vida y te la querés guardar, te podés morir. Porque ahí sí te pueden matar. Y recuerden que la poción te da vida, pero no instantáneamente. La poción se consume a lo largo, creo que si no me equivoco, de 10 o 12 segundos. Entonces, esos 10 o 12 segundos que vos te estás curando, te podés morir. O sea que no es buena idea esperar a estar uno de vida para tomarse la poción. Y tampoco es buena idea tomártela si tenés, no sé, el 80% de la vida. Esa es la forma correcta de utilizar las pociones. Por otro lado, fíjense que Akali en el primer back, baqueó con 1.250 de oro. Lo sé por los ítems que compró. El revólver Hectes vale 1.100 y 150 de oro las pociones reutilizables. Él podría haberse comprado las mismas pociones, pero en vez de revólver, las botas de penetración. Pero las botas de penetración, recuerden que están un poco nerfeadas. Antes daban 18 de penetración mágica y ahora van 15. Desde que recibió ese pequeño nerfeo, hay muchos players que no la priorizan. Mi sugerencia es que prioricen, aunque sea las botas de tela, y después algo de AP. Pero si pueden priorizar de una el revólver Hectes, que es mucho burst de una, no lo veo malo. Para mí fue un back muy bueno. El tema de las pociones, priorizó pociones antes que la visión, porque tiene su flash todavía. Si él hubiera gastado el flash, porque lo hubieran gankeado o algo, yo creo que hubiera priorizado, en vez de pociones reutilizables, un centílera de control y una poti normal de 50 de oro, porque cuando vos no tenés flash, te van a gankear bastante y un centílera de control te puede salvar la vida. Es otro pro tip para decidir qué objetos comprar. Para mí la build de él, los objetos que compró, está espectacular. Se vuelve a partir la madre contra este Yone, pero no sé si notaron el detalle. ¿A Kali le saca mucho farming a Yone? Miren, 57 a 43. ¿Por qué le saca farming? Porque Yone tiene que ceder Minion, porque la Kali se lo está comiendo vivo en intercambios de uno para uno, porque va con electrocutar. Y esto yo lo he dicho siempre. Lo he dicho desde hace, no sé, 5 años que vengo haciendo stream. La persona que se anime a jugar a Kali 1000 con electrocutar, se va a dar cuenta del potencial que hay en uno contra uno y va a amar esta build. Porque la mayoría juega sobre la marcha para curarse y farmear y rotar. Pero el uno contra uno debería ser una opción válida también para poder este... ¡No! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Uy, se murió igual! No te puedo creer, se murió con el red. O no sé con quién se murió, pero se murió. ¿La salva? ¡Uy, viejo! ¡Qué lástima, eh! Parecía que podría ser una... Parecía una jugada muy positiva para los brasileros. Se había salvado el Rumble y parecía que iba a morir NAR y al final se termina muriendo Rumble y se termina salvando NAR. Pasó todo lo contrario de lo que parecía que iba a pasar. Bueno, gente, vamos... Se va chiquito. ¿Quiere que lo agrande? Es que no quiero... O sea, yo no creo que yo sea el focus de esta partida. En esta partida el foco son ellos que están jugando. No tienen... Mi cara no impacta acá, creo, gente. Así que lo dejé muy chiquitito. Vamos a ver qué sale. Gente, voy a tomar un poquito de gaseosa porque tengo el garguero seco, diría el oficial Gordillo. Tengo la garganta seca. Gente, vemos un Akali que ya le saca 20 minions a Yone, 75 a 55. Vemos un Yone que se ha priorizado la resistencia mágica porque el Akali literalmente se lo está morfando entre dos panes. Le lleva un nivel que no es un nivel entero. Debe ser que Yone saca el nivel 1 o 2 wey después que Akali, pero no es un nivel entero. No es que Yone saca el 8 y Akali el 9, sino que hay una ventana de tiempo donde Akali es nivel 8 y Yone es nivel 7, que la ocupó muy bien ahí, muy buena E, para esquivar su embestida con la E y la Q de Yone. Yo creo que Yone tiene poca resistencia base y Akali va a jugar para mí con la penetración y esto es lo que le quería mostrar. Esta build para mí está OP y la vamos a probar después. Recuerden, gente, que ellos están jugando en un parche anterior. Ellos no están jugando en el mismo parche que nosotros. Entonces, la build que se arme Akali ahora no necesariamente nos va a servir a nosotros. Nosotros estamos en otro parche. ¿Pero por qué la muestro igual a la partida? Primero porque son los Word, gente. Y cada vez que saquen Akali en los Word, yo quiero reaccionar. Me parece entretenidísimo. No puedo reaccionar en directo. Desgraciadamente no tengo los derechos para transmitir la imagen. Se los recomiendo que si quieren ver la partida en directo, lo vean con el señor Nick Dabun, que él sí tiene para transmitir y lo hace espectacular. Así que lo pueden ver a él en directo. Seguramente castee las partidas en Twitch. Pero si lo quieren ver así reacciones de alguna Akali o alguna partida, siempre lo van a poder ver en mi canal. Creo que todas las veces que saquen Akali voy a tratar de reaccionar porque todo el mundo tiene estilos distintos y qué mejor que aprender de ellos, que son los pros, son los mejores. Es real esquiva perfectamente los CC. Bueno, no esquiva. Se los saca con el limpiar y tira el salto. Es un pick muy difícil de atrapar. Es real. Le decía que ellos están jugando en un parche anterior al de nosotros. Pero creo que lo que ellos utilizan en este parche, que es el parche anterior, sirve mucho más en el parche que estamos nosotros. Porque no sé si recuerdan, lo analizamos ayer, nerfearon todos los objetos excepto los objetos de Burst AP. O sea, nerfearon todos los objetos menos los de Burst AP. Entonces, si en este parche anterior que los objetos de Burst AP no estaban tan fuertes, los juegas Burst AP, imagínense en el parche que estamos nosotros donde los objetos de Burst AP sí están fuertes. Ojo con eso, gente. Entonces, vamos a adelantarlo un poquito porque quiero acción. Quiero ver cuando Akali... Bueno, miren. En el siguiente back Akali se rulló la bota de penetración. O sea, se saca el alternador Hekti para tener un poco de daño y de Burst, lo cual está espectacular. Porque tiene mucha sinergia con el electrocutar. Literalmente es un ítem que con el electrocutar pega mucho de golpe. Pero ahora se saca la bota de penetración mágica porque yo creo que la penetración mágica es lo que está roto. De hecho, yo creo que se tiene que armar un ítem de penetración mágica o dos o tres o hasta cuatro. Pero, ojo, no tendría por qué no sacárselo. No todos juntos. Creo que de tercer objeto siempre va Sonia y ya le voy a explicar por qué. Pero los dos primeros... ¿Cómo yo lo recomiendo? ¿Cómo he visto que lo hacen los pros? ¿Y cómo me ha servido a mí? Yo la temporada anterior he llegado a Grandmaster con más de 500 LP jugando de esta manera. Los dos primeros objetos de Akali siempre de daño. El tercero siempre de defensivo. Que en la mayoría de veces es un Sonia y a veces es un Bungie. Y el cuarto y el quinto también de daño. Esa es la combinación que yo creo que tiene que llevar un Akali. No se hagan muchos objetos defensivos ni muchos más objetos de daño. Porque si vos pegás mucho pero no aguantas nada te pueden matar sin que hagas nada de daño. Te pueden stunear y matarte muy rápido. Y por otro lado si aguantas demasiado y no pegás mucho cuando saltes a ejecutar un objetivo con poca vida no te va a alcanzar el daño para matar. Ojo, ojo. Ojo, el Jhonny tiene sorbechizo y la Akali acaba de pasar la escoba. Lo voy a ver de nuevo, gente. Porque no lo castee. Hay un pedazo de tinfo ahí acá. Veamos dónde está Akali. Está en la línea. Está en la línea de mil. Fíjense en el mapa. Akali está farmeando. Viene caminando por el río. La pelea. Esto, este es el momento ideal. Aunque Akali hubiera estado cerca. Este es el momento ideal para que Akali entre a la teamfight. Akali se encarga de matar objetivos con poca vida. Y presten atención a esto porque esto a mí me ha ayudado a ganar teamfight. Cuando Akali entra a la teamfight es cuando hay objetivos que están a punto de morir. Porque ¿cómo funciona la teamfight? La atleta funciona de la siguiente manera. Todos tratan de hacer la mayor cantidad de daño hasta que están con poca vida. Cuando están con poca vida tratan de huir porque entienden que se quedan un poquito más y se mueren. Ahí es donde entra Akali. Cuando hay objetivos con poca vida que ya quieren irse Akali se encarga de que no se vayan. Esa es la función de Akali. Entonces Akali tiene que entrar cuando hay objetivos con poca vida. ¿Por qué? Porque Akali tiene saltos para alcanzar a los objetivos que tienen poca vida y tiene una pasiva en la R que hace que pegue más la R mientras menos vida tenga el rival. Si volteas a un campeón que tiene mucha vida no le vas a hacer nada de daño. Pero si volteas a un campeón que tiene poca vida lo vas a destruir automáticamente. Miren ahora. Miren ahora. Akali recién entra a la pelea y tenés dos objetivos con poca vida y uno con media vida. Y el que tiene más vida es una B que es bastante squishy. Akali tira flash de una para pasar la escoba se llevó a Rumble tiene para matar a otro más se acaba de llevar a B y queda Yone con poca vida le tiene que clavar la E tiene que esperar que se le acabe el escudo y se le acaba el escudo le ira la E por un pelín y me parece que se escapa. Pero se llevó un doble y si lo hubiera hecho bien o sea no es que lo hizo mal pero si hubiera clavado esa E se hubiera llevado a Yone y quizás a Real porque entró el momento justo si Akali entra muy antes se va a morir antes de que los rivales tengan poca vida por ende la habilidad de ejecución no le va a servir. Ahora se acaba de comprar la brisa del Ether hasta ahora la build puede ser Lich o Descarga Tormentosa. Yo iría por Descarga Tormentosa por la penetración mágica plana nada más. Y ustedes me dirán ¿por qué no Lich? Primero en este parche ellos están en un parche anterior pero en este parche Lich se arma con vara innecesariamente grande lo que hace que nunca te la puedas comprar el primer objeto porque vaquear con un primer objeto que incluye una vara tenés que vaquear con un montón de oro que en early no se consigue. El oro siempre se consigue más fácilmente a medida que la partida avanza. Si vos sacas un kill o dos en early vas a vaquear con 600 de oro 700 pero si vos sacas un kill en late y esa persona puede tener shutdown o puedes tirar una torre o puedes hacer un varón vas a vaquear con un K de oro. Entonces es mucho más fácil comprarse esos objetos caros y por eso es que el armado de estos ítems incluyen objetos caros para que no te lo compres en un juego temprano. Si no todo el mundo se compraría rabadón de primer objeto. ¿Me entienden? Pero claro rabadón incluye dos varas no una. Eso hace que rabadón sí o sí se compre de último o penúltimo objeto. Nunca de primero o de segundo. Entonces de primer objeto sí o sí va un ítem que no implique objetos muy caros para que vos puedas tirar un back con 400 500 de oro e ir armándolo de a poco y no tener que esperar tanto tiempo para armarlo. Si vos esperás mucho tiempo para armarlo vas a estar mucho tiempo en línea sin hacer nada y cuando hayan estas pequeñas escaramuzas en el río vos vas a decir no puedo impactar porque no compré la vara porque no me alcanza porque es muy cara. En cambio comprando el alternador que vale menos que la vara ya tenés un impacto muy alto uy lo que le acaba va a ser el NAR uy se salvó viejo entonces que pienso yo ya se compró miren se compró la descarga tormentosa que creo yo que va primero las botas apenas puedas la descarga tormentosa o proto cinturón yo creo que el proto cinturón te lo tenés que armar si es que va con conquistador porque proto no te da tanto daño pero si te da mucha vida y el conqueror se utiliza así el conqueror no es una runa useless es una runa que mientras más tiempo vivo estés más daño vas a hacer entonces cuando ellos tienen campeones que te pueden matar muy rápido el proto no es una mala opción es un ítem muy barato y te da mucha vida y también tienes activa que es un dash para adelante que te permite alcanzar a los rivales que tienen poca vida para ejecutarlos vas a pegar menos sí pero vas a aguantar más y al mismo tiempo es un ítem más barato entonces yo creo que de primer objeto va así o sí o proto o descarga tormentosa eso para que le quede claro la otra opción la tercera opción que es si van top pueden no armarse ninguno de esos y armarse quemaduras solo si van top pero si van mid creo que siempre va proto o descarga tormentosa por otro lado de segundo objeto va lich o lumbría yo creo que si eligen descarga tormentosa de segundo objeto saquen lumbría para tener la penetración de descarga más la penetración de lumbría y si van proto de segundo objeto metan lich porque al no tener penetración mágica y tener solo AP la pasiva de lich escala con AP y te va a ayudar a que puedas tener más impacto sin necesidad de deletearlos porque la pasiva de lich la vas a poder detonar cada 1.5 segundos y eso va a hacer que tus intercambios largos más que si tenés conquistador y proto que te ayudan con la vida sean mucho más eficiente que ir a bustear entonces la combinación para mí es proto lich que para mí va mejor si tenés conqueror o descarga tormentosa lumbría que para mí va mejor si tenés electrocutar ¿se pueden combinar? sí pero yo creo que esas dos son las más eficientes si vas contra un tanque por ejemplo te toca top o te toca mid y te piquean un tanque por ejemplo un gallium mid entonces quemadura es una muy buena opción porque quemadura va a hacer que por más que el rival aguante los quemes tanto que le haces daño por porcentaje de vida que si se hace más tanque la quemadura va a ser más eficiente ¿no? esa es otra opción bastante buena gente bueno se hizo al final la descarga tormentosa y fíjense que el siguiente back ya incluye la varia insensamente grande esto nos está diciendo que está cumpliendo con lo que nosotros habíamos dicho se va a armar lumbría entonces ya sabemos que va a ir por triple penetración mágica porque ya tiene penetración en las botas penetración en descarga y va a tener penetración en lumbría la triple penetración mágica te da 45 de penetración mágica plana y esto es importante la penetración mágica plana hace que los rivales que no se armen resistencias por ejemplo Erreal no tiene resistencia B no tiene resistencia Ramble no tiene resistencia le vas a hacer prácticamente daño verdadero o sea le podremos llamar la build del True Damage ¿por qué? porque si vos te fijás ahora mismo mira acá sale B ahora mismo tiene 48 de resistencia mágica 48 y si no se arma objetos de resistencia mágica no va a tener más mientras que Akalysi se saca lumbría va a tener 45 de penetración 45 de penetración 48 de resistencia mágica es como si B tuviera 3 se cancelan ¿me entienden? entonces prácticamente vas a hacer daño verdadero o sea lo vas a hacer mierda y B es uno de los campeones que más resistencia tiene te aseguro que Yone y Erreal deben tener menos que B incluso Ramble también entonces si vos te armás la build de triple penetración el rival está obligado a armarse resistencia mágica o va a morir de un solo combo y de hecho si se fijan Yone ya se compró el sorbechizo Yone ya se compró el sorbechizo porque si no se arma un ítem de resistencia mágica la Akali se lo va a esmurfear esto está muy bien primero porque Akali tiene dos champion AD muy fuerte que es Nar y Jin y obligó a Yone a sacarse resistencia mágica para no morir contra ella lo cual restrasa el power spy de Yone porque cuando Yone se tira una team fight si Jin le pega la resistencia mágica no le va a servir de nada y encima él va a pegar menos porque en vez de invertir en daño como Akali invirtió en resistencia mágica entonces esta build tiene dos efectos el primero es que te va a reventar y el segundo es que aunque no te reviente porque Yone va 2-0 va muy bien más allá de que tiene menos farming va muy bien te obliga a que el oro que saques lo gastes en tanquearte o te va a matar entonces mira y aún así le va a matar joder le forzó la R para atrás viejo le forzó la definitiva para atrás lo hace de goma la penetración mágica es tope gente la verdad está bastante bien vamos hay algún item AP que rompa escudos no no hay pero los escudos ahora están más nerfeados así que no creo que lo necesiten está tepeando Akal Yone está tepeando la Akali ninguno de los dos tiene definitiva vamos a ver de qué se trata el asunto por ahora Akali se lleva un kill de Brown no vi que se compró no vi si se terminó la umbría no sé si lo terminó pero a ver creería que sí porque va muy fedeada creería que se lo terminó pero le acaba de pegar y le acaba de pegar muchísimo le rola ahí a Esreal si ya tiene el umbría debería estar en 45 de penetración mágica y como le digo de tercer objeto siempre ármense un item defensivo que tiene que ser Sonia o Bungie la mayoría de las veces el 95% de las veces va a ser Sonia Akali se tira al medio de todos y necesita 2.5 segundos entre la primera R y la segunda y oh casualidad Sonia te da una invulnerabilidad por prácticamente ese tiempo entonces si vos te tiras con la primera R y tiras Sonia cuando Sonia se acabe que sos invulnerable y no te pueden pegar vas a tener la segunda R por lo cual vas a poder entrar y salir de la Steam Fight como se te salga de la polla mira se compró el alterador y ya tenía la vara o sea le debe faltar 800 850 de oro para terminar Lumbría de los cuales ya debe tener como 400 o sea que ya prácticamente que lo tiene tiene que formar un par de waves más cuando saque Lumbría quiero ver la diferencia en daño porque ahí va a tener 45 de penetración y yo creo que los rivales no llegan el que más llega debe llegar a 50 de resistencia entonces a los carry lo va a reventar tipo a Real si le pega una E o a Rumble los va a reventar de una E prácticamente súmenle el daño de la pasiva de Escarra Tormentosa que se combina con Electrocutar son como dos explosiones es que yo no sé si alguien va a aguantar voy a adelantarlo un poquito ya se compró Lumbría miren ya se compró Lumbría de siguiente objeto se tiene que armar para mí un item defensivo te puedes armar Leech te puedes armar Rabadón si querés pero es que el daño ya lo tenés el daño ya está para mí de siguiente objeto tiene que ir sí o sí el Sonia porque ahora que tenés mucho daño tenés que buscar que no te maten tan rápido si botas full AP y pegás mucho ¿qué va a pasar? B te va a ultiar a vos es una R inesquivable y te van a matar antes de que puedas aplicar el daño en cambio si vos te armás Sonia y B te ultia tirás Sonia y zafás siempre el Sonia cuando estés así incluso si está feed aunque no te hayan muerto uy 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 miren el daño miren el daño que le hace a Jone miren 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 a B perdón no a Jone miren B ultia acá le pega la Q y automáticamente le ultea le está ulteando y ahí acá le acaba de pegarle la E a B miren miren cuando reactiva la E B tiene 90% de vida miren reactiva la E pum electrocutar pum mira mira con la vida que lo dejó y ni siquiera ulteó eso es por la penetración mágica le hizo bosta y no gastó la definitiva ahí gasta la definitiva y ahí la matan y otra definitiva la segunda y matan a Jone y Brown se va con nada de vida pega demasiado pero también fíjense la vida que perdió casi se muere o sea el daño ya lo tiene lo que necesita ahora es sustain está clarísimo tiene que armarse Sonia vamos a adelantarlo un poquito para ver que se compra gente se acaba de comprar la varita explosiva para armarse la cuádruple penetración se va a armar ¿cómo se llama? el item este el báculo del vacío o la boy staff ese item te da 40% de penetración por porcentaje porque es 40% ese item se arma cuando los rivales sacan mucha resistencia si vos armás penetración plana y el rival saca resistencia plana te cagó porque la resistencia es más barata que la penetración vos vas a gastar casi el doble sacando penetración para que él con la mitad de oro saque la resistencia y te humille o sea que no te conviene pero si vos te compras el báculo de penetración le vas a ignorar un 40% y si él saca mucha resistencia el 40% de un número muy grande va a ser otro número muy grande entonces ahí lo cagaste pero de todas maneras como le dije yo creo que Sonya es mejor opción capaz se lo compró porque le quedaba gloro justo para comprarse eso y no tenía espacio para comprarse dos libros amplificadores porque si se compraba dos libros para armarse el Sonya con esa cantidad de oro no iba a poder comprarse war y iba a tener que vender la sortija claro no no es war que te hagan que vender la sortija y que te hagan que no tener espacio para comprarte un war que esa es la desventaja de comprarte ítem barato en late que necesitas mucho espacio porque lleva varios libros que ocupan lugar ¿no? por eso esos ítems en late no son tan buena idea armarlos de todas maneras yo creo que el Sonya era mejor pero creo que fue una cuestión de que vació con ese oro nada más no podemos saberlo pero lo intuimos vamos a ver qué pasa acá si hay otra teamfight lo voy a adelantar un poquito parece que hay otra teamfight lo reventaron ahí ni siquiera asistió Akali lo reventaron a Rumble y parece que el equipo brasileño va a sucumbir acá parece ser que va a sucumbir sí sí Akali tiene 213 minions contra Yone que tiene 178 y encima va 4-0 o sea jodido Stumble acaba de meter con Akali este Yone se viene con el teleport por eso es importante el teleport tira uy uy acá van miren 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 esto gente miren miren el daño están objetivo con poca vida y Akali con triple penetración miren el daño de una Q explotaron todos y ni siquiera mira y ni siquiera tiró la segunda definitiva lo va a ir a buscar oh le quiso hacer el predi para pegarle la E vieron que ni siquiera utilizó la segunda definitiva tiró la primera definitiva para acercarse tiró una Q y murieron todos y tenía la segunda R para rematar por si alguno se escapaba no hizo falta literal los reventó a todos no creo que endeen acá lo voy a adelantar un poquito gente no creo que endeen porque no tiene los super minion el inhibidor acaba de caer miren lo que les dije fíjense lo que se compra en este back fíjense lo que se compra en este back en vez de terminarse el báculo con los 1600 de oro que le quedaban se compró el guardabrazo del buscador creo que se llama que es el que te da la activa de Sonia o sea antes de la de la cuarta penetración del tercer objeto siempre tiene que ir Sonia si bien no se lo había comprado porque no tenía el oro se nota que lo necesitaba entonces se lo compró ahora es que ese ítem está OP porque si vos te tirás y tenés mucho daño le dije hace rato te puede voltear B te puede frenar Brown con la definitiva te puede voltear Yone y si no tenés Sonia te vas a morir sin hacer nada entonces tener tanto daño es un peligro porque yo he perdido partida donde yo iba 20-0 tenía muchísimo AP pero en una jugada me picapearon me morí perdí si hubiera tenido un poquito menos de AP pero hubiera tenido Sonia en esa jugada no me hubieran matado y lo mismo hubiera pegado mucho llega un punto que armarte daño ya no es tan positivo si ya tenés el daño para matarlo ¿para qué querés más? suponete que vos pegues 2000 de daño y el rival tenga 1900 de vida si vos pegás 2000 lo guanchoteás y si vos te seguís armando daño vas a pegar 2500 igual lo vas a guanchotear o sea no va a cambiar de todas maneras lo vas a matar de un combo no necesitas más a eso voy llega un punto en el que vos ya reconoces que no necesitas más porque ya haces el daño que necesitas para matarlo y que más sería perjudicial porque no aportaría nada ¿para qué vas a gastar más oro para obtener los mismos resultados? yo creo que llegó a ese punto por eso creo que esta vida está rota cuando vos sacás bota de penetración penetración en lumbría y penetración en descarga tormentosa no necesitas más el siguiente ítem tiene que ser Sonia para defenderte y después puedes sacar el Báculo o Rabadón pero primero Sonia sí o sí porque literalmente te va a faltar daño recién en el juego tardío estamos hablando del minuto 35-40 pero entre el minuto 20 y el minuto 30 vas a ser el auténtico rey y ahí es donde vos tenés que buscar que la partida se termine mira, mira, mira igual ahí como que cagoné un poco porque Bifey chequeó y en vez de meterle la E le pegó la Q primero yo le hubiera metido la E de una porque con una E lo matás no necesitas pegar la Q antes si vos tiras la Q antes te va a ir la E la va a cerrar 100% quizá no se quiso arriesgar yo le hubiera clavado una E y le hubiera mandado a la fuente estoy seguro que con una E guanchotea cualquiera de ellos por la penetración mágica que para mí está OP les recuerdo que esta build si bien ellos la están jugando en un parche anterior yo creo que es la build más OP para este parche de hecho después de esta partida la voy a probar yo ahora mismo la vamos a probar así que quédense gente no olviden dejar su like mira, la Bia ya acaba de ultear la Cali ni siquiera tiró la E está dando Q nada más se guardó la E y reventó a todos explotaron todos ahí tiró la definitiva quiero ver cuánto le pega lo guanchoteo a Rumble miren la vida de Rumble le pega la primera E le pega un autoataque la Q le quema ahí la barrera esta de resistencia mágica de la runa y pum o sea, así para mí muere cualquiera de ellos al que él le clave una E y le reactive la R va a morir de la misma forma no hay nadie que le pueda aguantar tantísimo daño la única forma de que esta Cali no haga esto es que vos puedas estunearla clavarla al piso para que no llegue a pegarte porque esa es la única debilidad si a Cali no puede saltar porque la estuneaste la matas muy rápido porque no tiene escudos ni tiene robo de vida ni tiene ninguna otra habilidad defensiva más que la W pero si está estuneada tampoco la puedes tirar entonces te estunean y te matan una partida espectacular una masterclass del señor Mapple jugando a Cali gente después este señor la piqueó en el tercer game también en el game que sigue y también ganó y también estompeó no no